Desnúdate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Cumbia En vivo Sin miedo Mándale cumbia Saor Sigue Bueno ma' El poeta enamorado Tres Dos Uno Mándalo Sin miedo Oye princesa dame solo unos minutos para tenerte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa te llevo a mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando Si debería dar este problema es dar mi amor, te pido salves mi alma El sur es la bonita donde busco el refugio y la calama Seré en la suela el zapato que tú uses y la luz que te alumbra Si tienes carro yo seré tu cartera y el peligro que te ayude No mi amor, no voy a perderte, no me importa que eso ponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirás lo que no te miento, no estás loco, soy un poeta enamorado Como quisiera que esta historia de amor se convirtiera en realidad Acordeón, 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 la cumbia Luego de recibir tu email, me alegro la vida Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa Acaricié despacio y silencio, esa pantalla fría Fui al sentir tu calor, ya pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí y me decía Gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste Tienes la razón de una música lenta Ya enamorado, con besos te robé Y la verdad me parecía que estabas a mi lado Amor de la distancia, que bonito sería Tenerte pronto junto a mí para aliviar mi vida Amor de la distancia, elevados mi ruego Que seguí pronto el día para respirar tu aliento Amor de la distancia, elevados mi ruego Paso los días soñando, pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte de ese amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y que tengo aquí Y eres reina de mis amores en el cielo No hay colores y no estás en mí Solo maldarte muñequita Y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Tú eres la mami de mi vida Y eres reina de mis amores en el cielo No hay colores y no estás en mí Solo maldarte muñequita Y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Vamos a ponerle la mano y también arriba Humildad, respeto y cumbia Desde Florencio Varela Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que no podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste a la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí Que por ellos veía Que tus labios se hicieron mis labios Tu sangre era mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Y el que no son de más cornudo que yo Te recordaré Que seas feliz Te recordaré Por ti pediré que seas feliz Te recordaré Te recordaré de amor Siempre junto a mí Te recordaré de amor Siempre junto a mí Escucha ¿Cómo era? Primero papá Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Escucha No te lo digo dos Y te repito tres Es solamente una Y vete de una vez Más no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Y ahora comprendo Que nunca Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Si te vas Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Con tu despedida Morir Román Tú sabes que la amo Y el shake de ella Puro movimiento mamita Y puro movimiento DJ Soy un aire que ella respira En despertar El agua que le da vida Las letras que la concelan Román La amo Y si es solo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho Tu otra amistad El príncipe que ella esperaba No, 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 no Manu y si yo la quiero amar Es a ti porque tú no te largas Ay, Waterford Román No, yo la quiero amar Roma no yo la quiero amar Y ella en mis brazos está Ay, Manu Déjala ¿Cómo dices? Ay, Manu Déjala Ay, Manu Déjala Dejala Déjala 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 Ay, Román sabes que la amo Cumbia, en vivo, sin miedo papá, como tiene que ser este clásico, puro movimiento Un clásico de clásicos y sin miedo, escucha que es verdad, primero papá ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real Escucha Déjame explicarte poco a poco en esta lírica, que hoy estoy pasando por una tremenda física, que la chica que yo amo ella me ama también Su padre no nace a ti, punto, no los quiere ser Y esa miente, lo hace sin compasión, no piensa en su hija, ni en su pobre corazón, ni le hace daño Separarla de su amor, si ella me quiere por favor Escucha Sin miedo No, 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 no Escuchaste, comparaste, y con papi te quedaste ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real Hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real Escucha Para mi suerte su madre me hicimos aceptados, que se entiende lo que ahora, su hija está pasando por pie, ya de nuevo está, ya no puede pensar Hasta su propia vida esa se quiso quitar, tanto que ama a su padre, maldito se los ha creado un desastre Tanto que ama a su padre, maldito se los ha creado ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real? ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real? ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real? ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real? ¿Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor sea pura y real? No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Y como cantan todos Y ahora soy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo Sin tu cariño no tengo nada Y recordarás Las promesas que hicimos y que Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Y ahora soy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo Sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo Sin tu cariño no tengo nada Sin tu cariño no tengo nada Y esto es Sin miedo Con Sandy que dice Si me llores muchachita No estés pensando en él Tienes apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto no olvidarás Dice Son cosas del amor Son cosas de prueba Que te harán reír Que te harán reír Son cosas del amor Que se ha llegado yo A tu corazón Son cosas del amor 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 Decime Fuerte ¿Y quién te mueve? ¿Qué? 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 Las palmas arriba ¿De quién hace palmas? Tiene miedo Sin miedo Los pibes Vamos Suena la banda Amigos sin miedo Lo cantamos todos Todos quiero escucharlo A los pibes A los pibes Dice así Escucha, escucha Ya no te siento Que aquí estoy yo Para entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón Ahora pide No tengas miedo mujer Que eso sí Y quiero hacerte saber Que lo que digo No es ser De que no hace palmas Tiene miedo Sin miedo Vamos 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 ahí Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón Gracias a los pibes Los pibes dicen Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel La rama oficial Ok Los aplausos Vamos Sentimientos Báilalo en tu casa Corre a la mesa Un movimiento DJ Sin miedo Hay éxito papá Dale Como dice a ver Hoy en mi ventana Brilla el sol Mi corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hay como en cada noche Despedes Pensando en vos Y en mi reloj Las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Y esto dice arriba Y todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Y en una estación Te lloraré Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Llegó la Mari La Mari 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 Todos los cumbieros Arriba la manito Dice Sabes que me gustas mucho Y te lo he de mostrar Los cumbieros Sabes que quisiera hacer algo Para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado ¿Por qué? Porque sabes que te quiero Solamente a ti Diciera darte algo nuevo Que te complaciera Sé que moriré en silencio Por amarte así Diciera que llame De la piel de sus danos Porque sabes que te quiero Solamente Y el que lo conoce Lo canta bien fuerte Por favor vuelve a mi lado Y no me hagan sufrir Sabes que te estoy amando Solamente a ti Yo me muero por tenerte Y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero Solamente Gracias sin miedo ¡Viviste! Un clásico Sin miedo Cántalo Y esto dice así Escucha Con su mirada Converse de tristeza Y su alma Sedienta por amar Donde se niega Rehusa Olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrá Vengo de la casa Vengo de la casa de ella Y ella está Que no se hace de llorar Dicen que tú eres estrella Y te quieres ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no se hace de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar No se vuelve a enamorar En un llamado Y con sentimiento Puro movimiento Sin miedo Presionaba Con fuerza En sus cuadernos Por si acaso Calmaban el dolor Con su cabello Queriendo le ocultar Y su llanto Que nunca terminó ¡Ay, dale! Y vengo de la casa de ella Y ella está Que no se hace de llorar Dicen que tú eres estrella Y te quieres ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no se hace de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Hermanito, hermanito Hermanito, no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente, yo he escuchado su versión ¡Ey, ella! Tiene la razón Hermanito, no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente, yo he escuchado su versión ¡Ey, ella! Tiene la razón Y vengo de la casa de ella ¡Ay, no deja de llorar! Dicen que tú eres su estrella Y ella sí Te quiere ver brillar Y vengo de la casa de ella Y ella está, ella está, ella está Y ella está Y dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Ando yo buscando una chica Pero tranquila Que tenga buenos sentimientos Que se presente como es debido Para ver si con ella me quedo La necesito Escucha Y bailalo Como vos quieras Pero sin miedo Cumbia 440 Afinada Sin filar Escuchaste Comparaste Y con papi te quedaste Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una ama Que me sepa amar Y por supuesto Que se sepa Menado Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una ama Que me sepa amar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Ando yo buscando Una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Sosega para encontrarla Pero eso es muy difícil Hay muchas mechas Muchas pero ¿Cómo decidirme? Ando como abanico De un lado para el otro Mirándote igual Cuando pasas Me alboreto Y si yo te veo Te juro que me encontro Te aseguro Mami vete para el manicomio Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una ama Que me sepa amar Y por supuesto Que se sepa Menado Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una ama Que me sepa amar Sigue bailando Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí Escucha que a mí me gustó tu danza Y en tu huevo Me diste nuevo aliento Sin miedo Sin miedo Escuchaste Comparaste Y con papi te quedaste Te cali, te cali, si, si Y en la riba de guacho Y nos faltamos, Lidia Quiero que escuches, mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste, amor Quiero que escuches, mi amor Qué triste es esta canción, guau, guau Triste como aquel ayer Que solo me dejaste, amor, guau, guau Rodará por tu mejillo Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me contarás, amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me contarás, amor Rodará por tu mejillo Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me contarás, amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me contarás, amor Ayer, hoy, y siempre Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Soy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Basta de jugar con mi corazón 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 De jugar con mi corazón Modelando biraz Te quiero, vida mía Llévate en mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En su deseo no hay, melancolía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Llegó la Mari, llegó la Mari Mari, 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 Mari Juan, 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 que suena De que suene mi acorde, los jugueros sintiendo las manos arriba, cantan un tirón Está bien parada, tiene mucha plata, ay como me gusta que se escuche esa bacha Ya no dejaste, dicen que somos gracias atrevidas, pero a mi me gusta ¿Quién te gusta? Ahora sí, y que nadie se persiga sin miedo, con la mano bien arriba, arriba, arriba La hora es, mari, 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 guau Un tiro, sin miedo, los jugueros, las manos arriba, el que lo recuerda, lo canta, dice así No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenedote Entre tu pasar, no te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenedote Buenas noches De que no hacen palmas Tienen miedo sin miedo Palmas abre ¿Y quién se muere? ¿Qué, qué, qué? De que no canta porque es argentino Este clásico cantamos dice Esta gata como baila Arriba de la barra Mira cómo se mueve Mira cómo... ¡Para abajo allí! Que se menea para un lado Y para el otro Que se menea para un lado ¡Vámonos borracho, vamos! Esta gata como baila Arriba de la barra Mira cómo se mueve Mira cómo se agacha Que se menea El que no salta El que no salta No es argentino Saltando, dale ¡Ey! ¡Ey! Esto es sin miedo Un tiro La rabo que hice a lo que hice Y yo me pongo re loco Cuando ella mueve la cola Que me pongo re loco La mano viene arriba, 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 arriba Y mira Que la mueve pa' delante Ya la mueve pa' atrás Cuando ella se menea Nadie la puede parar Que la mueve pa' delante Ya la mueve pa' atrás Cuando ella se menea Escuchate, clásico Escuchate, clásico Pensar que la tuve en brazos ¿Cómo? Y ahora que tiene veinte Quiero que eso se repita Yo me encargo del asado Del vino y de la cerveza Y entre todos sin miedo Le hacemos una linda fiesta Y dice Le vamos a hacer la fiesta La vamos a pasar bomba Trajimos una cosita Pa' tu hermana Ay, que nunca va a quedar Como dice, como dice Le vamos a hacer la fiesta La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una velita Pa' fumarla Apaguen ya las luces Que la quiere soplar Una manito bien arriba Que la quiere soplar Una manito más arriba Que la quiere soplar Una manito bien arriba Que la quiere soplar, soplar, soplar A ver Todos con las manos en el aire Todos, todos con las manos en el aire Y esto es un tiro Sin miedo A ver ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? Todos ¿Quieren verlas Nati y menear el bumbum? ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? ¿Quieren verlas Nati y menear el bumbum? ¡Cumbia dulcera! ¡No es para cualquiera! ¡Weh! 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 Nati son las chicas que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Toda la mamá se le vira Cuando Nati se menea bumbum Se menea bumbum ¡Qué dice! Nati y bumbum Nati y bumbum Nati es una chica que le gusta meñar Nati y bumbum Nati y bumbum Nati es una chica que le gusta meñar Nati y bumbum Nati y bumbum Nati es una chica que le gusta meñar Nati y bumbum Nati y bumbum Nati es una chica que le gusta meñar Y si te cabe, reviola Que locura Ay, estoy re loco, que loco estoy Por una pindita que solo me dejó Voy a fumar otro paso para olvidar Salva tan careta, tirado me dijo Quiero fumar para olvidar La lúcura está reviola Extraño tu cola, extraño tu cuerpo Pero la locura la llevo dentro Voy a fumar para olvidar Voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Voy a fumar para olvidar Voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Y reflejo yo de pasito voy a quedar Hoy pronto no se trepa el divertido es mi tuba Recuerdo aquel día cuando te fui partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La nubia que cae golpea en mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo No entiendo como yo te dejé partir Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Porque nos es querido Sin seguir atrás El encuentro de los artistas Más allá del mar habrá una flor Más allá del mar habrá una flor Jesús Un caramelo Yo te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los asaltos Así juego a la botellita Un bombón Mi bomboncito Caramelito Qué excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la más sana La más buscada Y esos senos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un celo Con vos Mi bomboncito Caramelito Amor ya no me aguanto Esa guerra con tu padre Que me hace infeliz Que me hace infeliz Mi acusante Mareante Lo digo Que soy perfecto Pero de agua Hay que vivir Y sé que la forma En que hago dinero Es ilegal Lo importante Quiero yo Solo vivo Para ti Tú no me quedas Tú no me quedas Detalles Tranquilas Tienes razones Solo una niña Nunca Me olvidaré de ti Y que se escuche Sin miedo ¡Cuántas! Ya no llores Amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Ya no llores amor Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Ese al que dice que tu amor no se merece Intentas olvidarlo ya no puedes El que dice que te niña que te vende Al que buscas en tus noyes de locuras Que no te lleva como un beso hacia la luna Igual la saltó En sus brazos Mi riendo Yo sé que como nadie te enamoró Y un otro se ha echado nada más amor Y sé que su pudiera trataría Pero olvídalo Que ha hecho con tu pobre corazón Que viene y se va como un ladrón A veces enloquece Hasta el deliro Pero algo debe haber en el futuro Seré por eso que él te conquistó Seré algo bueno Al fin y al cabo Y sigue siendo con la tarde Así que te enrolles Y que te empules Y ya sé de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas Si es nuevo en mi historia Sin miedo ¡Eso es! 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 ¡Uy! Otra vez los chicos de la tía. ¡Cubia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Weepa, weepa, weepa, weepa! ¡Esto es! ¡Esto no es bloque! ¡Como arroz te va! ¡Tenés cuidado que no te choques! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Como, como, como dice! Hoy te di, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ¡ay, hola! Ibas con otro, ¡eh! Es que yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor, yo quiero que seas, pero mírame una vez más a los ojos Y no se escucha una mierda genial, pero mírame una vez más De nada vale ya, querero volver atrás, más lo puesto, ya terminó ¡Llegué! ¡El sin miedo! ¡Eso! Alguna vez se supe valorar, esa misma esquina de volar, de mi mente Inconsciente, tomándose la mano al caminar, volvemos este día sin pensar Pero nuestro destino terminó, creando entre nosotros un adiós Entre tú y yo, se fue el amor Y como iba a imaginar, entre tú y yo, ganarías un final Nuestro amor, y como iba a imaginar, entre tú y yo Pero la traición, y poco más que el corazón Que, 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 ya Sin miedo ¡Bumbia! BáILA BáILA Báilaro, báILalo, báILalo así Eh, eh, eh Loca Cuando vayas a bailar no te olvidaras Porque tienes que bailar depacito Tienes que bailar depacito Depacito tuntún 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 ¡Cumbia! Suena, 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 suena ¡Otra vez! Los chicos de la tía Loca Re Loca, loca Quien me den un beso 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 Pasito tuntún Pasito tuntún Pasito tuntún Paisito Tum Tum, Paisito Tum Tum Paisito Tum Tum, Paisito Tum Tum Paisito Tum Tum, Paisito Tum Tum Piri, te cae, sacudme Sin miedo Cumbia Sin miedo Vamos a ver, vamos a ver Toma Otra vez, los chicos de la tía Re Loca Si estoy tomando es por su amor, ella se fue y su grito me dejó, no hay cerveza, quiero calmar el dolor Esta noche tomo para olvidar a esa mujer que nunca supo amar, si tomo por ella porque ella no volverá Ay, 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 mamacito, me dejaste tan solito, triste, solo y abandonado Ay, 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 mamacito, destrozaste mi corazón y fue por culpa de tus seis años No sé qué, ay, ay, maya, ay, mamacito, si ya no tengo tu amor, ya no moriré Cumbia, cumbia, cumbia Coloraditas, sacarte la pollerita Dice, y para bailar el baile de la botella Y para bailar el baile de la botella Y la botella, como te cabe, te cabe la botella Y la botella, como te cabe, te cabe la botella Y ahora la pibita se va a linear Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Jumbia, jumbia, jumbia Báilalo, báilalo Con los chicos de la vida En Sin Miedo A la voz Los amigos me decían Que algún día pasaría Cómo fui a echar de menos Qué tonto soy Poco a poco lo planeaste Sin mi razón muy creñente Cómo los chicos no creían Qué tonto soy Sé muy bien Quédate y llenaste Quedó aquí tan triste y solo Dejaste mi orgullo Dejaste mi orgullo, amor y quebrado Dejándome tan destruido De Cristian Polvo Y otra vez Sonido Llegué. Dice mi orgullo, amor y quebrado Música Buena irte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder, me hiciste sufrir de más, al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo. Te amo pero vivo huyendo de este amor, no da para mirarnos cara a cara, ya me quiero olvidar, pero cuando te veo mi corazón está allá, por eso yo no quiero oírte ni mirarte, mejor que continuemos como estamos, yo no quiero volver, Dios me libre de este amor, pero igual te amo. Fui feliz, mucho tiempo a tu lado, Nunca creí, que tenía que terminar así, esos momentos, que no olvidaré jamás, Si ahora tiene un nuevo amor, pues quédate con él, y quédate con él, que serás feliz, ya no hagas sufrir a mi corazón, yo me voy de aquí, tú serás feliz, quizás él te dé, quizás él te dé, quizás él te dé, quizás él te dé, lo que no te di. Y quédate con él, que serás feliz, ya no hagas sufrir a mi corazón, yo me voy de aquí, tú serás feliz, quizás él te dé, lo que no te di. Música Hoy aprendí lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí, aquel recuerdo del ayer Nunca pensé, lo que sentirás tú de mí Hoy comprobé, que sin ti no puedo vivir Haz que solo sea un buen rato, lo que sentíamos ayer Cuando yo te estuve en mis brazos, mi linda mujer Por favor querida regresa, yo te juro que cambiaré Si tú vuelves serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Música Música Ella ya me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó, ya me olvidó, viro, 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 viro Yo Y yo la recuerdo ahora Era Como la prima de la noche Su noche ha sido celosa Su voz dormida en besos Y junto al mar de fiebre Que me llevó, ya me olvidó, 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 ya Puedo olvidarla 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 Puedo olvidarla